Feliz cumpleaños Andrea Cualeblanc y Angélica Reyes Dango, 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 una gran familia son Muy bien, me he preparado, así que estén listos para la acción Muy bien, me he preparado, para capturar te seas fuerte o no Y ahora corre video Dango, 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 todos juntos cien miembros de una familia son Todos lo pasan muy bien, gran familia son Todos compiten por ser el mejor, dicen todos vamos 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 a correr Bien, bien, todos a la lucha irán Dango, dango, una gran familia son Dango, 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 todos juntos cien miembros de una familia son Todos lo pasan muy bien, gran familia son Cada día los dangos a la escuela van aprendiendo todo, todo, todo hasta el ABC Después vamos vamos todos juntos cien miembros de una familia son Dango, 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 una gran familia son Dango, 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 todos juntos cien miembros de una familia son Dango, 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 todos juntos cien miembros de una familia son